Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a abrir cajas el día de hoy ¿Cuántas cajas? Os preguntaréis Vamos a abrir 72 cajas, si no me equivoco He comprado, ¿por qué? Porque en el anterior vídeo Dije que cada 350 likes Tendríamos una caja, en el siguiente lo que ocurre Es que era Black Friday y por eso eran 350, pero a partir de ahora son cada 500 Likes una caja, así que ya Antes de nada, dejar like ¡Qué pesado con el cartel! ¡Tira! ¿Estás te huele la boca? ¿A qué? A pájaros bien gordo Vamos a empezar a abrir cajas, estoy con mi hermano Estoy con el tarifio Tiene que no me ha roto la silla No, no, no es la primera que he mirado No, que estoy bien, que estoy bien Chavales, prometo que me voy a comportar en este vídeo Que me ha quedado muy mal, así que perdón Vale, vamos a empezar a abrir cajas Amigos, espérate que esto no va para atrás Se ha roto Ya va para atrás, va perfecto, está perfecto Vamos a empezar la apertura de cajas, amigos Ya sabéis cómo funciona aquí la cosa O sea, buscamos, obviamente, sacar un cuchillo. Acabamos de grabar uno para el canal de Tarifa. ¡Busto! ¡Se viene, amigos! Aquí el opening más espectacular de CSGO. ¡Vamos! ¡Que me tiene que salir otro cuchillo bestial! Hoy presiento, no sé por qué, amigos, que me va a tocar un cuchillo espectacular. Últimamente, los canales de CSGO están on fire y el mío está quedándose atrás. Pero esto no puede ser. No puede ser. Porque abriré cajas y a lo mejor abro 10 cajas y en las 10 cajas me salen 10 cuchillos. ¿Estás bien, Fran? ¿Estás bien? ¿Y yo cargo? Vamos por la caída. Por favor, de verdad. Vamos, chaval, está ahí el doradito. ¡Oye! ¡Me ha tirado este puto retrasado de la silla! ¡Me merezco que me salga un cuchillo! ¡Contenedor! ¡Bueno, la primera rosa! ¡Ahí está! ¡Va, va, va! ¡Rosita, rosita! Ahí está, estamos con la rosa, amigos, el color favorito de Tarifa. ¡Vamos a ver! ¡Me encanta el color rosa, pero es que a Fran le encanta este! ¡Qué pesado! Ya lo he gastado todo, ya. No, me queda uno. Era tres cada uno, ¿no? Y le he gastado solo uno. Me queda uno, bro. Ah, pues déjalo. Me queda uno, lo aprovecharé bien, lo juro. ¡Oye! Me tiene que tocar un cuchillo. Mickey, díselo tú. Un doradito. Es que yo lo abierto. Un doradito. Un contenedoradito. ¿Cómo, cómo? Chavales, cada like que soltáis, apoyáis a la causa de que Mickey tenga los labios más gordos. Cada mil likes. No, no, no. Tú, que no me he operado. No, mi hermano es Mickey de Mairena. No me he operado. No me he operado. Se me han hinchado por el frío. ¿Pero tú qué te vas a operar? Oye, yo qué sé, si alguien lo pensaba. Yo no me he operado. Mickey, cántale algo. Va, que me tiene que salir. ¡Saca el cuchillo! Aquí lo tienes, mi amigo. ¡Sácalo! ¡Baila tifa! ¡Sácalo! ¡Pelo escobado! ¿Qué te puede sentir? Pues déjame tu mano. Y yo no hago porque... ¡Por favor! ¡Cuchillo! ¿Qué te puede tocar? Aquí te puede tocar todos los huevos de la nueva operación. ¡Oh, mierda! No me funciona. ¡Le he quedado uno! Hay que ser retrasado para gastarlo todo ya. ¡Le he quedado otro! ¡De verdad, chavales! ¡20 cajas bustas ya! ¡Por lo menos hoy no tengo que abrir mucho! ¿Por qué no dejasteis muchos likes, putas ratas? Siempre por detrás de tarifa. ¡Oh! ¿Es un secreto eso? ¿Sabes por qué voy por delante? No, por detrás. No, no, voy por delante. ¿Por qué? Porque mira lo amarillito que me va a tocar. ¡Me pasa no! ¡Me he quedado! ¡Ya, chaval! ¡Vete a llorar al campo! ¿Qué quieres, Miki? ¿Tú quieres que te toque un cuchillo? ¡Sí! Tengo un ritual para ti. ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¿Qué hay que hacer, Miki? ¿Cuántas? Vale, a ver, picaos. Quita esto, quítalo. ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Ah! ¡Ya se ha dado! ¡Ha gastado el último, ha gastado el último! ¡Lo ha gastado! ¡Ya está, ya no te quedas mal! ¡No, no, ya! ¡Lo habéis gastado! ¡Lo habéis gastado todos! ¡Lo habéis gastado! ¡Lo habéis... ¡Has salido sin querer, bro! ¡Lo has activado! ¡Lo habéis gastado todos! ¡Porque al estar también lo ha gastado, que lo he visto! El ritual es muy sencillo. Como vemos, tenéis una araña en la caja, justo en la portada. Así que el ritual será el siguiente. Hay que hacer, ¿vale? Hay que hacer aquí una escena. La escena se trata de una oruga y una araña, la cual, pues, se está comiendo a la oruga. Venga, tú. Tú y el Tarifa... No, no, tú y el Tarifa tenéis que imitar. Tú eres la araña y Tarifa la oruga. A ver, espera, espera, Miki. Intenta ser tú la araña y yo la oruga. A ver cómo me engulles. ¡No, no, no! Sí, sí. No, 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 porque... Ahí, te he dado la idea. Con la boca que tienes me puedes engullir. No, 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 yo ya he dado la idea, yo ya no lo digo. Venga, hazlo tú. Deja decírmelo de la boca ya que al final voy a pillar ya, joder. ¿El qué? No. Pero justamente deberíamos tener una araña cada uno, ¿no? Sí, hombre, yo soy aquí yo un mosaico. No, yo te vengo. ¡Me pido ser el grillo! El que me la dibuja me paga el cuchillo si no me sale. Vale, vale, vale. Yo la dibujo. Bueno, a ver cómo es. Tiene un rumbo. Así. Uy, va, tú esto... Es que está muy sudado. Si haces la araña y en esa caja me sale el cuchillo, te lo doy. Venga, va, 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 hago la araña. Está cerca, ¿eh? Va, que hace la araña, va. Ojo. ¡Una araña! ¡Oh, qué miedo! Te estás calciendo mucho, cariño. Coño, cabrón, ¿qué quieres que haga? ¡Me vale, Mickey! Lo que sale aquí, si sale un cuchillo. Si sale un cuchillo, te lo llevo el Mickey. ¡No, para Mickey! ¡Casi, Mickey! ¿Otra vez, otra vez, otro intento, otra vez la araña? ¡Va, otra vez! ¡No, ahora la uruga! ¡Ahora la uruga, Mickey! ¡La uruga, hazme la uruga! ¡Haz la uruga, haz la uruga! ¡Eh! ¡Ahí está la uruga! ¡Vamos, uruga! ¡Esa uruga tiene un problema! ¡Ojo! ¡Esa uruga tiene un problema, que ella te ayude! La uruga está un poco mal. Mickey, ya puedes levantarte. No te ha tocado el cuchillo aquí. ¡Mi uruga! ¡Star, tienes que coger el relevo! ¡Qué lo pido, siguiente! ¡Cuchillo! ¡Por favor! ¡Un carambio! ¡Seguimos abriendo cajas, amigos! ¡Otra roja, tú al inicio! ¡No paran de salir roja, esto es que está caliente el ambiente! ¡Va, sale un cuchillo! ¡Va, sale un cuchillo! ¡Va, sale un cuchillo! ¡Va, vale! ¡Va, vale! ¡Va, vale! ¡No, no, pero ábrela! ¡Rápido! ¡No, pero así no! ¡Vale! ¡Vale, para! ¡Uy! ¡Para, para, para! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Menuda metronalleta! ¡Para esto! ¡Para esta puta! ¡Para, pasanos toda la vuelta! ¡Confiamos en una... ¡Venga, nos damos la vuelta! ¡Dale la vuelta a todos! ¡Dale la vuelta! ¡Dale! 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 ¡Chillo! ¡Dale la puta Magui! ¡No nos toca nada! ¡Ya me estoy tildando con esta puta santa mierda de juego que siempre me estás tapando! ¡Que me des! ¡Dame, hombre, coño! ¡Un puto cuchillo ya pesado! ¡Pero qué barbaridad se está! ¡No me da! ¿A qué así no me da? Chicos, gran opening... ¡Se acabó, amigo! ¡Compro 20! ¡Last 20! ¡Es verdad! ¡Es benedico, amigos! ¡Son las últimas 20 putas cajas que se abren hoy! ¡Gracias, Tarifa, por decirme lo que está ocurriendo! ¡Eso es un paquete de ayuda que me toca una C-130! ¡Fran va a salir del cuarto! ¡Mikin toma el relevo! ¡Todo dependerá! ¡Venga, venga, venga! ¡Cinco cajas! ¡Abro yo una, eh, Tarifa! ¡Tercera caja, venga! ¡Te podemos! ¡Eh, quírate, quírate, quírate! ¡Falta una, falta una! ¡Falta una, falta una! ¡Ni la he visto! ¿Qué hacemos aquí, Tavo? Vale, es sencillo. Si la vida le quiere dar un cuchillo, no lo va a dar ahora. ¡Venga! Porque no está él. Y es un regalo. Entonces, los regalos son regalos sorpresa. Si le quiere dar un cuchillo, no lo va a dar. Si no, nos va a dar harina. ¡Harina del monte! ¡Uf, hostia! ¡Mikin, esa cosa era rusa! ¡Se viene aún! ¡Pírate del cuarto cuarto! ¡Amarillo! ¡No te va a salir nada! ¡Oto! ¡Cómo sigas acá! ¡Mira, qué santísima puta mierda! ¡Te toca! ¡Arena negra! Vamos a abrir las cinco cajas sin ratifa. ¡Cierra al salir, por favor! ¡Cinco cajas sin la verdadera y única rata! ¡Se viene, amigos! ¡Atención aquí! ¡El cuchillo, maestro! Puede ser que ahora mismo nos caiga. Quedan cuatro más. Cierra la puerta. Cierra la puerta, por favor. Cierra la puerta, loser. ¡Nos quedan tres cajas sin la verdadera rata! ¡Cuidao, cuidao, 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 cuidao! ¡Trasgado! Hoy lo veo muy negro, amigos. No, no, a mí parece que no ha hecho este. ¡Aaah! Ratifa, entra, cierra la puerta. Vamos a abrir la llave. ¿Cuál era el número tuyo? Tienes que serán dos llaves. Vale, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, once aquí. Esta es la segunda llave y la otra era la cuatro, pero voy a contar así. Ahora es que el avance es la otra, ¿no? De igualdad, de igualdad, dale. Pares la primera. Uno. Y la cuatro era esta. Vamos a imparar, chavales. Se viene a decir un juego raro, único Uno, dos, uno, dos No, uno ¿Tú pero querés ver el cuchillo este o no? Mira, mira, mira Amigui, tu ritual es una puta santa mierda El arma ha salido más rota, pero Ha salido quemada No tengo suerte ¿Me das el poder? Te doy el poder Nos vamos y vas a mi, estás tú solo Vámonos todos Amigos, sean todos horas y bienvenidos Al opening Al opening de verdad, al opening Al único y verdadero opening que tenemos aquí Para sacar un cuchillito dorado Se viene amigos, ojo, atención, vale, no ha tocado cuchillo Tranquilidad, tranquilidad, porque esto es nada más que el comienzo Acabamos de empezar de cero Y todavía quedan aquí, fijaos, uno, dos, tres, cuatro, cinco Quedan muchas llaves todavía Así que le damos aquí, contenedor, contenedor, caja de Shattered Web No sé exactamente por qué ese nombre Puede salir aquí el cuchillo, no toca el cuchillo Todavía paciencia Esto de aquí, mira, esto de aquí le veo buen color Voy a abrir la última, venga Se viene, a ver, ahí está Vamos a ver, vamos a ver Bueno, 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 fuera, fuera, fuera Fuera de aquí, fuera de aquí, chavales Y ahora lo que voy a hacer es algo muy simple ¿De acuerdo? Algo muy simple Voy a abrir cinco cajas Cinco Las voy a saltar rápido Y no voy a reaccionar Si reacciono Bueno, no pasa nada Porque en verdad aquí no puedo hacer eso Porque no es mío el cuchillo Una abierta Ha tocado una roja o dorada No, no La alegría te ha durado 10 segundos por lo menos Puta rata mentirosa de los tojones Venga, venga, venga Eh, no, pero una roja sí que ha pasado ¿Por qué a mí? Mira rápido Escúchame Corre que vuelve Escúchame Escúchame que se ha tocado antes, eh O sea, ha pasado antes En una de las cajas se ha abierto yo Vámonos, vámonos Última caja del día de hoy, amigos Vámonos corriendo Vámonos, vámonos A like, muchísimos likes Recordad dejar vuestros likes En este open interés espectacular Para más abriendo cajas 500 likes una caja En cuanto se termine Nosotros ya no volvemos Me despido Os quiero ¿Quién me ha dado una pata a los ojos? Nos vemos ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Urá! ¡Urá! ¡Uyés!